¿Por qué mandas mi Steam, tú? Por privado, HDP. Gracias. Ahora me van a llegar 800 solicitudes de amistad. Y lo manda en general. 200 IQ. Ya te llegó. Y solicitud. Ah, no pasa nada. Mi perfil tampoco es que tenga nada interesante. Ahí lo hackeamos. Voy a perder mi emblema de la granada si me hackean en el Steam. Sí, es fácil encontrar gente en Steam. Igual está en un Steam el perfil. Sí, mira, aquí está. Aquí estoy. Aquí está un amigo mío. Por si lo quieren agregar también. ¿Qué anda jugando? Europa Universal 4. Jugando... ...como presidente de Aragón en 1517. Grande. Califica mi perfil. ¿Si me enviaron solicitud? No es cierto. No mientan. Esto no es bueno. Ahora te mando. Ahora te mando. No fucking way. ¿Voy bien mal de tiempo? ¿Qué demonios pasó? Right... Estamos esperando tu respuesta. Jesús el dragón. Pues si tu de amistad y tienes la foto de Ashley Basado, jesus Misiones Que parte de misiones Ya te voy a doxear Si como Ashley así es En este juego no es tan inutil Ashley como en el OG A menos en este juego cuando hay un enemigo Se acerca a Leon En el OG si hay un enemigo A 5 metros se agacha Y ahí se queda Una semana voy a A ver quien se planta Mira Mira la supervelocidad del enemigo Buen juego Solo no mire mis horas Jugar de Resident Evil 4 OG Ahorita es lo primero que voy a hacer A la mierda casi me hace grab No No hay nadie Bueno pues jesus no voy a ver tus horas Esa granada tiene que matar a 9 A la mierda A la mierda Igual Steam lo pone en carátula Esta granada tiene que matar a 9 Y mató a 9 Muy sospechoso todo Ahorita checo sus steams no se preocupen Déjenme Déjenme que muera la run Esos famosos ahora ¿Te diste cuenta? ¿Famoso de donde? ¿No habrá que esperar mucho? ¿Famoso de qué? Hay 44 personas No más Nomás tengo 78 suscriptores Activos Ah no 80 Nomás A la mierda Funcionó Miguel Truco A poco No más Miguel MVP Miguel siempre me dice algo Y funciona Nunca me decepciona Es un crack Solo 80 70 subs Mierda Bueno 72 de esas subs Son fun regaladas XDD Me enojaste ¿Te enojaste con tu público o qué? Para no hacer stream ¿O de qué harán ustedes ya? No sé por qué me metí en streamear Porque he de decir algo Mi público Todo bien entonces La gente te está esperando Númber El público a veces anda raro Númber está perdiendo más de dudas Desde hace ya días Númber Númber Y tu pb Númber Yo streameo Yo streameo Yo streameo Veracabla númber Yo tomo mi Tengo Númber 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 Tú ya tienes el volume Ah, ok No tengo multi El app zombie si tiene multicuentas No sé si ya se fue ¿Te imaginas que Jesus el Dragon te dé follow? Si, él es un 66642089 Desbaneame así lo ves Y será chistoso que fue un buen timing No, no sé cómo desbanea Sorry por el spam, no se preocupen Ahorita está disponible el spam porque alguien lo pidió No sé cómo desbanean Nomás se banean Ah, ya se lo quito XD Ahí comento User 66642079 Qué gran nombre Uno, cambie de cuenta FI, chale La mierda, ya es la una de la mañana Yo estoy aquí en el pueblo ¿De qué habla, number? Qué diablos Para mí es XD epic Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil Te voy a matar Ahí va eso Ahí va eso La mierda Le voy a disparar al barril Acá No, ahí atrás Ahí está Ahí está Ahí está En esta salimos del pueblo Marquen mis palabras A la mierda Casi me pega Soy el típico vivito Que te deja un follow Después de meses El típico de viewers Cuánto fue 3000 Y lo vuelve a banear La luz La luz 6666 3,000 espectadores Esas son muchas espectadores ¿Quién crees que sea tu viewer, marquenco? No manches, pues yo qué voy a saber Es imposible adivinar Y pensarlo La verdad no sé Apuesta a quien se come el timeout Porque No, no lo hagas No lo hagas Ahora tengo gente de mi lado Ya, el luz es 666 4, 20, 69 El luz es 6, 1, 6 Y Todos esos, ¿no? Todas tus multicuentas ya están preparadas ¿Joker o number? Digo, ¿por qué Joker? Ni siquiera está comentando ¿Para qué le quiere dar timeout? Kratos Ronaldo No, dale timeout ¿Cómo que Kratos Ronaldo? GamerPower320 Buenas noches Para ti también Puro Kratos Boca o Kratos Messi Kratos Peñarol Ándale Ryder Gracias por el Urk, papá Y yo también No sé si vaya a seguir runeando Ya son las, ¿qué? 1 de la mañana Y allá son las 5 Y yo todavía estoy en el pueblo No puedo sacar runs ya Yo creo que esta es la última Ya la extrañaba Acá son las 3, WTF Aquí es la 1 No soy fan de nadie Menos del Olucio El Olucio El dios de los Pogis ¿Te imaginas que ponga White Pogis en mi canal? Yo creo que Lo estaría spameando cada rato ¿Qué tal si el Last es el Olucio en realidad? ¿Qué tal si el Last es el Olucio en realidad? Ahora estoy todo A mí soy Joker ¿Te imaginas? Joker Truco es igual a Last Truco Zombie Truco Bellos de 7, 8, 9 Digo, 8, 7, 9 Si, si me copia todo Yo al menos soy creator Bueno, cuando miré Que hizo el Truco del Verdugo Yo dije Zombie Truco Y me dijo que era de Joker Eso si es verdad Son bien tontos dice Son bienvenidos Esto es un atrevido Son bots Aquí no funciona el drop este Con las doble teclas Espera me he guardado la partida ¿No? Si 4, 20, 69 Vamos a ver Vamos a ver Que dice la grania hoy ¡Quítate! A la mierda ¿Otra vez con su hechazo? ¿Qué pasa a este juego? ¿Qué pasa a este juego? ¿Qué pasa a este juego? No tiene nada de truco No tiene nada de truco eso Nomás es caminar Pero that's truco Suicida truco Está bien Ese suena mejor Es consistente Buen chiste Joker Es consistente Dice Me gustaría que fuera consistente Pero yo sé que no lo es Toda la izquierda Creo que si vas a la izquierda Es peor Habilidad y X Y no hubo crash Podemos jugar recién Podemos jugar recién last se viene el olucio o user 666420 a mi el olucio no me ha dicho nada malo el olucio es buena onda conmigo asi que me voy por el olucio no te imaginas de estas a cada rato no tanto como vellone si el cacho no es el mala persona esta vez le voy a atinar el pez easy peasy poggis que invento este emote y porque lo llamo poggis monta mi ashley por vista si llegamos a capitulo 5 lo vas a ver ese emote ya se quedo en mi juego vanilla si lo desinstalo y lo vuelvo a instalar ahí sigue imposible de cambiarlo porque la camara siempre se tuerce aqui o lagrima indigo necesitas motivacion si por eso no hiciste world record hace rato last porque no tienes no tienes motivacion no exacto fuertes declaraciones dos dias dos dias dos dias jejeje confirmo yo creo que un pb de un minuto digo un minuto de una hora con cincuenta ee el forastero no has hecho Suborch todavia joker o ya hiciste Suborch quitate tu de medio este juego quise hacerle parry pero nada desconcentrado Joker tiene más crasheas que PVC Cierto, el otro día que lo daba viendo Siempre se le crashea ¿Quién sabe qué tiene en su PC que se le crashea cada rato? Ya ni se crashea ¿Cómo lo arreglaste? ¿Hiciste lo que te dije? Bueno, no sé qué te dije Pero yo recuerdo que dije algo y dijiste que tal vez era eso Así que de nada, Joker Esto fue raro Muchos molotovs ahí en la salida, casi muero Fuera broma Es que eso consume un montón, Joker, aunque no lo creas Yo cuando lo intenté usar por primera vez Decía que me andaba consumiendo 30 de gráfica 30% Con la RTX 360, así que mierda Y mejor lo apagué Es todo No, me alegra que ya no se te crashea tanto Porque la verdad es que lo más frustrante de todo Es que estés jugando bien y que se te crashea El juego no es cambiando de carta de 8 VR a 12 La solución es bajarlo todo al mínimo Consejo de world record, Joker Todo al mínimo Bueno, o sea, el colocamiento de tesoro fue perfecto A la mierda A la mierda This is what I'm to wish your enemies Sweet dreams from afar With the bullets straight through their head Combat anytime Combat anytime Ah, tengo dos flashes XD Y los gráficos en cuanto verran Guacha Off, off, off Cero Low ¡Ah, la mierda! No sé qué pasó ahí Low, cero Apagado Apagado, 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 apagado Y esto de aquí, déjalo en alto La última opción, déjala en alto Esta opción hace que los láseres en la zona de guerra Tengan el efecto rojo brillosito Si lo tienes en low, no se alcanza a ver el láser De las torretas, me refiero Se ven más bonitos y se distinguen más Y no pierdas FPS Oigan, ¿por qué mejor? ¿Se ve mejor? ¿Qué le hice? ¿Se movía algo? Oigan, mis ojos se aclararon ¿Por qué demonios fue el juego más detallado? ¿Qué diablos? Ah, el anti-allacing lo apague Por eso Me gusta el anti-allacing apagado en este juego Pero se ve feo en el pasto De hecho yo no soy fan del anti-allacing En ningún juego Pero en este Si lo tienes apagado se ve horrible todo En un monitor 1440p Tal vez Está bien apagarlo Pero pues Yo no tengo monitor 1440p Y está de mi casa Porque como hago videos Ah, sí Hay un canal de YouTube Que se llama Benchmark King O algo así Y tiene una guía De optimización de Resident Evil 4 Remake Y yo lo usé de hecho Cuando andaba jugando Pues normal Y el juego se ve bien Y ganas como 20 FPS con su configuración Comparada a Ultra Pero Bueno, no O sea, no me sé el canal ¿Cómo se llama ya? Hace meses que lo vi Y de hecho Sube optimizaciones De todos los juegos Que salen Benchmark King Algo así O sea, como Benchmark King Pero King Al final Digital Foundry Bueno, también Dicen que es bueno Uff, yo voy a salir la porrista Por eso están viéndome ahorita A estas horas Solamente porque quieren ver a la Ashley Ashley Graham ¿Estás aquí? Escucha Mi nombre es Leon Mi nombre es Leon Sí, sube buenas las guías La verdad Lab y Lab Oh, Lab y Lab Gracias por el follow Gracias por el follow Ok Es que es el mod perfecto Con este peinado 20 de 10 Good luck Gracias, gracias Ahí está Ahí está Estoy nervioso Chat que hago Ya vino Lab y Lab Ya vino Lab y Lab Agarré las barras de escopeta Oh, no Qué bueno que cheque Hay que poner Otro piso A todas las abuelitas No, hombre Te imaginas A los ganados Con ese Conjunto No, no No, no No, no Voy a jugar mal Ahora lo presiento Ya no sé qué hacer Ayuda Si, al principio pensé que era el que tenía nombre al final de Void, pero lo volví a leer y dije, ¿es Labby o no? Que bueno que no me entiende, XDD Hasta se me olvidó hacer el crouch aquí, ya ven que estoy nervioso El traductor, el traductor nunca traduce bien Confío en que el traductor no me va a traducir nada Luis, tu cabezota, no me deja ver Es el de la pala, está aquí No me da nada No me da nada Ya ven Ay no se me muere Mi tabla, gracias Se hace quedar bien Subtitulado por la comunidad ¡Gracias por ver! Esta vez no lo voy a matar rápida, oh no la aturdí. Apúrale ven para acá. La mierda. Órale, fallaste. Gracias, Den. Eh, salió una buena cabaña. Vamos. ¿Qué? 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 ¿Por qué echas el bus muy tranquilo allá? Alguien dígame algo para no quedarme callado. Sí, claro. ¿Qué pensará que llevas este mod? ¿Quién sabe? Gratuz, ¿por qué? Bienvenido. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. No, ¿qué estoy haciendo? No, pues... Estoy trolleando. Que no se vayan más ahorita. No, esta vez tenemos que ser serios. We've got company. Keep moving. Ya no es 95%, sino 95. Es ganancia. XDD666. No tengo de las dos flashes todavía. No tengo de las dos flashes todavía. Un forastero. Ya. We're doing this. Ahí va eso. Suarque. Gracias por la buena suerte. Ahí va eso. No te bugues, cámara. No te bugues, cámara. No te bugues, cámara. Ok, no se bugueó. A ver si me salen las hermanas Bella. Que... Creo que hoy no me ha salido ninguna vez el take. Que coincide que justo ahora no te bugues así, ¿verdad? Que extraño. El juego funciona de maneras muy random. Vamos. Kite. Por favor. Sisters Bella. Es la señal. Hoy es el día. Quieto. Corefe. Cómo es keep eso. Dale VIP. Dale VIP. ¿Liva la vila? O el VIP a quién? Oh mierda. Arrr. No manches, si le doy VIP va a pensar mal de mi Si, no crafte flash por la gran Strat de la zombie La Strat YOLO A la mierda Menos 26 Voy a disparar otra vez, no confío The bridge Do you plan to run other categories as well, or you're doing to run pro any Porcentaje until total domination First, I want to do sub 44 It's possible, but you need the perfect RNG in this game So, I don't know, maybe, ¿cómo se dice que me vaya a tardar? No sé hablar Estoy nervioso The bridge No Voy a runear este juego por unos meses, yo creo, todavía It's going to take, yes It's going to take, like, months to get this time Sub 44 ¿Va a ser esto sub 34? It's going to take a while Son unos grandes ustedes, chats Ando pasando vergüenza Spanglish Sub 44 Holy shit Hey Joker, gracias A la mierda, este es el primer sub 44 Del mundo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sub 34, 44, sí 34 Soy estúpido Es la porrita Sí, sí Sí, todavía falta mucha partida, no hay que emocionarnos Está en Nexus esa porrita, Nelpa Está en la Deep Web Good luck with that I'm sure you can do it All right, thank you Keep your voice down Sub 34 ¿Qué es eso? Ahorita me cae un meteorito y me muero Ya hasta me despeiné sin querer Ese mod me están dando ganas de comprar un PC De estos hay mucho más hay En todos los juegos No veo Dale VIP Gabriel No tengo permiso ¿Cómo que no tienes permiso? No soy tan poderoso No, es que si yo se lo doy iba a decir No manches ¿Por qué? Y así voy a decir Les gusta No, fue mi mod It has 5 gunpowder La vi ¿Yigashi? A la mierda Está saliendo todo perfecto 5 gunpowder In that barrel A la mierda A la mierda ¿Por qué? Porque Gabriel dijo ¿Por qué Gabriel dijo? ¿Gunpowder Just doesn't show up? Nice game Yes Espero había agregado La persona Correcta A ver ya Full focus Adiós 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 yo que crafte a flashes de hecho las voy a craftear ahorita y me voy a curar no quiero jugármela este lullar no puedo vente Ashley no que bueno que me cure de hecho otra vez no puede ser good game ya murió la run levántala y a razón o balas de magnum lol ay no las agarre no es más time not y no las rescato no agarre las balas de magnum waterforks fuck me will not regret waterhal fucks everyone buen bueno eh Ah, tengo balas de sniper suficientes. ¿Estás nervioso? Nah. Nah, ¿cómo crees? Perdimos un montón de tiempo ya, no se vayan a sorprender. ¿Entre World Record y que el AVI me está viendo ahorita? ¿Cómo no voy a estar nervioso? Mierda. ¿Qué me entienden? Que no estoy jugando bien. Por eso no puedo hacer el colateral. Déjate tú a la mierda. Más balas de Magnum. Bueno, no más porque no agarre las anteriores. Es un mundo nuevo, Jesus, cuando se ve en TV. La pregunta es cuánto tiempo perdí aquí. Incapacitaron a Lashley, qué mala suerte. Que perdimos un total de 12 segundos en Waterhouse. Qué mala suerte es eso de que Snipean a Lashley. Es un asco. A la mierda. No manches. Oh no, no esperaba que hubiera dos aquí. Oh no, ok. Que Lashley ya murió, chicos. Lo siento. No. Holy shit. Missing a Extrat que nunca le sale. En una partida. En una partida. No. Time lost. Otra vez. Dale time out. La last zombie. Lo siento. No estoy atento a lo que comentan. Lo siento. A ver, todavía no hace fin del mundo. Vamos verdes, ¿no? Explota a Tres. Explota a Tres. Oh, great. Es que no tengo mi traje de Kratos, Messi. ¿Por qué me puse esto? Jugué mal yo ahí en Gloria a las Plagas. La verdad fue mi culpa eso. No hay que culpar al juego. Bueno, sí. Porque había dos enemigos. Pero si hubiera reaccionado bien, los hubiera escopeteado y ya. Maravillosa jugada. No, ¿qué pasó? Ok, el juego no quiere hoy. No quiere quedar a la puerta. A mí no me interesan los vijos ahorita. A mí no me interesan los vijos ahorita. No estoy nervioso por eso. Ustedes no entenderían. A la mierda, este juego me odia. Un timeloss entre timeloss entre más timeloss. Maldita sea, no maten los vijos ahorita. Maldita sea, no maten los de los escudos. Estoy trolleando ya, lo siento. No. ¿Por qué? No me hizo nada Wow, menos 6 segundos Ya, wow Todo porque me golpean Y no le dan la puerta No puede ser Ya me agüite No puedo creer a ese hombre Time 2 más Time 2 igual Time Safe Ojalá fuera así Wow, no creía que íbamos a perder 9 segundos ahí Todo fue por la puerta No sé por qué fallé tanto ahí No mataste al perro Sí, ya sé Sí, sí te copié a ti seguramente Tú inventaste eso Esta parte está fea Algo Davidson 09 Digo 029 Me adueñe de la estrategia ¿Sabes el que empezó a hacer eso? Fue Borch Balas de pistolas No vale la pena checar eso No vale la pena checar eso ¿Qué le pasó a este juego? Ocupo granadas, no tengo ya ninguna Ocupo una sí o sí para el puente Mata a los 3 y tira a flash, excelente idea Voy a tener que checar el loot de adentro porque no tengo ni sniper Ahora podemos finalmente salir de esta caja Ahí está Time lost Voy a checar esto porque no tengo balas Ay me dan balas de escopeta El juego me trolea se los juro Ocupo balas de sniper y una granada Excelente juego No Ah pues ya tengo flashes Estoy trolleando se los juro No 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 Pero Estoy haciendo todo mal Somos tomatilla Ocupo balas de sniper Tengo 8 balas llanas, es que ya ni siquiera se que estoy haciendo Ya no se que estoy haciendo Tengo como un millón de flashes ahorita y yo crafteando otra Tengo como un millón de flashes ahorita y yo crafteando otra ¡ SEE Mira, el bloque está se moviendo! No siquiera me alas de la granada No piensas que me alas de la granada No piensas que me alas de la granada No, Flasher la ha hecho otra vez. Gracias por tu ayuda, realmente hice el truco. Vamos a pesetas. Vamos bien de hecho de cosas, menos granadas, pero no necesitamos, ya. Tenemos un montón de flashes. No me digas que la centena si ya equivocada. Ok, esto es una buena. Capaz. Otra vez perdimos tiempo porque la flasheamos. Ay, ¿por qué perdimos tanto tiempo? Ya hemos hecho sub 34. Si hacías de Saoken truco por 13, si es cierto. El truquito de Saoken. El truco. 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 Me jugó el split Que saben me estoy nerfeando yo solo para cuando llegue el nuevo monitor Hacer un pb bueno de verdad Ahorita estoy jugando todavía con el monitor de 60hz Ya estoy usando el VR No recuerdo que stream me vi, creo que a Distorsion ¿Distorsion y Ashii? No manches, Ashii streamea Gold No, 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 no te vayas ¿De nuevo? He tenido suficiente de esto De marco Quiero a Distorsion y Ashii no se quiere bajar después de matar las armaduras Creo que era Orch Me tocó verlo en una recopilación ¿Cómo lo haces? Pregunta porque con control no sale ¿Eh? Ya, no sé de qué hablan Yo solo estoy pensando en mi timelapse Ya me acordé XDD En efecto No me sale soltarse rápido ni con el control Es que... Es que no sé No sé qué petar ahorita, perdón Tantas cosas que están pasando por mi cabeza ¿Dónde está el monitor? ¿Dónde está el monitor? ¿Por qué tenía un buen pace y lo perdí? ¿Por qué tengo este mod de la Ashii justo hoy? ¿Por qué tiene bip lavis? O sea, no manches Un montón de cosas ya están pasando No, no lo tiene Miguel El otro día miré su stream y... Creo que lo tiene mal configurado En el programa Estoy seguro que no es eso, Miguel Yo la miré el otro día y... Y no era lo de Masha Explícale No sé por... O sea, time out de los Lucy Y ni siquiera está comentando O sea... ¿Qué demonios? Explota 3 Nooo... Quedé mal ¿Por qué tiene que pasar esto ahorita? No disparo No disparo You need to hold both inputs Emoji for everything Me controlé de... Me controlé de... Ah, sí No puedo... Es que no... No sé qué hacer No agarré la planta Ah, sí la agarré Me quité Ahí vas Ahí vamos A la mierda Ok Billy Billy Strat... Ah, no me lo recuerdes Ah, no me lo recuerdes Decino 29 Just hold? Don't click it? No... Maldita sea Deja So... Casi... 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 Oh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se muere de uno o no? Es un toro, el verdugo. Hey, thank you, Labby, for the good luck. And have a great day. No me dieron heavies, don't work. ¿Qué te pasa? Ah, no agarré lo que era ahí. Bueno, no tengo heavies todavía, van cero drops. Yeah, we need money for living. Ah, ¿por qué perdí tiempo otra vez? No need to be dog shit. Ya veo, no entendé ni papá, no sé si vale la pena instalar a la papá, es que de hecho si las puedes ver. Pero están como a 240p. Tengo que curarme. Está chingón. Labby ya se va. Something like that. Looks like we've got company. What do you want to do? Por ahí va eso! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Entonces, nada. No, yo te recomiendo que no entres. Así eres feliz No entres a Vili Vili Eh, no perdimos tiempo No tengo heavies, eh No me han dado ninguna No me han dado nada nadaRight Y encima gratis New way of garrlarus is way better right Eh 100% better you not need zero heavies for that That's amazing Pero si pierdas una bolita... GG Ya puede volver el chado de normalidad Ya Ya pasó Ya pasó No voy a grabar a partir de ahí ya, es un desperdicio de tiempo Pocos recursos grandes, si no Me entró pánico y compró un montón No sabía cuántos necesitaba en realidad Oh by the way ¿Qué ahora? Espero que te guste las drogas Si, si fallas una bala... Es posible salvarla pero... Los grabadores te alertan y ya valió No Es casi igual que las 3 heavys de hecho Necesito 240 para reaccionar, si Aimlabs No, no, ocupo los hercios, es lo que me falta, ya tengo el aim Y la reacción Yo sé que están hablando de alguien más pero... Quise meterme en medio Yo sé que están hablando de alguien más pero... No se notó donde la verdad De ahí Quise meterme en medio Pane Left turn Left turn Tieno Cornering Pane Pero si no bajas en mi barrio. Oh shit. Ah bueno, no pasa nada. Sí, algunos pasan dos flashes ahí, pero yo no los veo útil. Prefiero gastar la magnum y no gastar heavy. De hecho tengo que quitar la metabarril, la de monitor, se me olvidó. A la mierda, eso fue overkill, maté a los dos y luego exploté el barril. Pero si, no sé por qué usan dos flashes ahí. O sea, se ahorran las flashes del capítulo 9. Y lo usan ahí con los garredores. Pero no les veo tan útil. Más time lost. Si gastaste un disparo de magnum, ¿cómo le haces con salazar? ¿Le haces con el rifle también? No, me gasto otra magnum ahí. El otro día he perdido segundos. Y yo pensaba que era porque guardé y cargué. Tengo que curarme. Buen juego. No. Luis, voy a ver a Luis. Luis. Yo quería ir testeos. El otro día perdí tiempo. Pero yo pensaba que sí, sí. Bueno. No sé. Hoy no lo intenté ya. Siempre lo hago en realidad. A la mierda. Andada distraída. Para que sea más divertida Marco. No sé cómo. A la mierda. Y no sé qué. A la mierda. Y no sé qué. A la mierda. No sé qué. No sé qué. Lo intento estar a matar. Lo intentarlo. A la mierda. Y a la mierda. End of the line, asshole. Ya sé. Esta parte tiene un montón de música. O sea, esta parte de Michael siempre tiene un montón de música. Missing. ¿Pones a Ducco? No me suena. O más decir que en todo este tiempo nunca se escuchó nada. Ah, no, sí se escucha. ¿Este es tu ídolo? ¿Quién es Ducco? ¿Quién es Ducco? Un buen actor. No sé, pues, no todos, bueno. No sé, no sé quién es. ¿Y ya qué tiene de malo? Es como que digan, ¿saben quién es Luis Weber? No, no saben. No hay que juzgar a la gente. Oh, man. Cinco flashes. Mierda. Ya valió. Ya perdimos la ronda desde aquí. Ya valió mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! No, ¿a quién me disparas? ¡No! ¡No! ¡No dispares! La mierda está aquí, Luis Me pongo el cuchillo y me curo A la mierda, tengo el inventero lleno ¿Full suerte? ¿Cuál full suerte? El full skill tenía oídos y olfato activados para oler a los nobis A ver, ya déjenme, déjenme que me concentre ¿Estás controlado por ese culto? Esto no tiene nada que ver con la muerte Soy un hombre que hizo una decisión Increíble Dejeme atacar Vete a la mierda Este juego me odia Este juego me adora Odio este juego No tengo inventario Todo por las balas de pistola Eh, aquí que tengo que No tengo heavys todavía, eh Cero heavys en toda la partida Eh, me tengo que equipar nomás No sé qué hacer La mira del sniper ¿Sí no? Ya tengo la broken Y hago esto así León, no hay tiempo No hay tiempo para ver esto Así que escucha Ellos llevaron a tu amigo a la cima de la torre de la torre Si te acercas Te podrías llegar antes de que se convierta a uno de ellos Ah, así que no eres sincronizante Tengo el inventario lleno No sé de qué es La verdad Tengo cinco flashes Pero Es normal, ¿no? Tener cinco flashes Shit Gastaré las balas Escopetas necesarias para salvar esta partida Mala suerte No se atacó A la mierda Ni siquiera miré el H Mario Bros Estos enemigos Con el brincote que dio Aquí tenemos el flasheo XD No tengo balas de sniper ¿Qué le pasaron a mis balas de sniper? ¿Por qué no más tengo ocho balas? Esto es malo ¿Por qué tengo ocho balas de sniper? Nunca había tenido tan poquitos balas Aquí ¿Es suficiente ocho balas? Orchestrat No sé si sea... Creo que sí, vamos No, el chile no sé Este enemigo no cae aquí Ah, sí cae El juego me odia Es mala suerte eso Es mala suerte eso Este enemigo nunca cae Te juegas una mierda Otro balas de sniper Nunca cae este enemigo Te lo juro Y cae hoy Es ya que no tengo balas Ok, no perdimos tanto tiempo Solamente se detuvo El elevador medio segundo Pero Perdimos un montón de balas de pistola Y si perdimos balas de pistola Significa Significa que Vamos a tener malos drops en la isla Porque nos van a dar balas de pistola Buen name Ah mierda ¿Por qué tan lento? Tengo el duffel bag No manches Nos van a dar balas de balas de pistola Nos van a dar 15 balas de pistola Si pasa eso Te doy timeout No tengo haste tampoco Vale mierda Ok, dieron 10 Te salvaste Voy bien lento Voy bien lento Tengo el duffel bag activado ¿Qué por qué? El duffel bag Una bala de escopeta Una bala de sniper No manches Ok, tenemos escopeta al menos Tengo que craftear Son traumas No, este juego es un asco No, tengo el duffel bag Te lo juro Iba más lento ahí De lo normal Aquí voy a cargar Y cargar partida Creo que descubrí Nueva TEC En la anterior partida No manches Tengo que craftear balas de escopeta Y no tengo heavies Todavía ¿Por qué? Cero heavies Como sabes que lo tienes activado Mentalmente Mentalmente sé que lo tengo activado Dinero Ay mierda este juego Ah, por eso No cambié el botón de sprintear Se me olvidó Están ponidos nerviosos Esto está mal puesto Y esto también Bro XD A ver ya Word record holder Puesto decía En la pelea es al azar ¿Por qué demonios? ¿Por qué demonios? Me sentía raro Ahí está la heavy Falta otra Ocupamos balas de escopeta La voy a craftear ahorita Entrando a la isla Perfecto No tienes que nadar Después de todo Yo sé Joker Pero que sea de la mierda El JJ Yo lo escopeteo siempre No tengo magnum Tampoco Ay no No tengo nada Nada Voy a craftear No manches No tengo pólvora Ya Yo me moví hacia la derecha Ocupo una planta verde Ocupo una planta verde Para combinarla Ah si hay plantas verdes Más adelante A la mierda Casi me golpea ese Bueno creo que tengo flashes Para toda la partida Al menos No hace falta craftear ya Vale mierda Más time loss Porque me pegaron Peep Peep Ahí está. Yo no entiendo esto Siempre me estunea Sí, cierto, esas balas de Waterhill se me olvidó Bueno, no alcancé a agarrarlas Con fin de control virtual y Y no fue suficiente Es que no quería que las secuestraran instantáneo Por eso no me esforcé tanto En agarrarlas Pero yo tenía confianza de que se iba Alcancé Fue una heavy de mierda Lo bueno es que ya no ocupo craftear flashes Ya tengo todas las que ocupo No está regenerado Ahí ya lo vi Aquí deberíamos de estar bien No, de hecho, no sé Hay que rezar Hay que no nos haga grab ¿Dónde está el regenerador? Ah, está atrás Oh, no Ah, ok Pensé que había flasheado a este güey Dos balas de magno nomás Ay, qué doloroso Todo Y, qué doloroso ¡Suscríbete! ¿Se mató? No mide el contador de kills Es un crítico al otro enemigo Le explotó y le salió a Plaga ¡Te atraparimos! ¡Paldita sea! Falta heavy sin magnum ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué nunca eres justo conmigo? Una heavy en toda la partida ¿Qué es esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? No se preocupen, aquí nos van a dar la heavy En estas cajitas Ahí, eso fue malísimo Hice lo del sniper desde bien atrás ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? No me haces esto, juego ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿No? ¿No? No, no es garantizado que te den balas ahí, es que te den dinero Puro dinero ahí, bueno voy a checar ese loot Todo... Todo por si acaso Balas de escopeta Yay Llees Satler You bastard La he encontrado Pues, habrá que rezar aquí con Krauser que nos den lo restante Podría Crafter es que no sé no tengo pólvora suficiente como para craftear un set de magnum y un una bala de magnum y una heavy no más puedo hacer una de las dos con la pólvora actual que tengo verdad inventario en la máquina lo voy a hacer en el siguiente capítulo pero a ver déjame pensar que tengo que hacer ahorita hay que pensar eso para después tengo que vender los tesoros, la broca en el cuchillo tengo que mezclar la planta también mezclo la planta, vendo tesoros, no es que no hace falta mezclar la planta en realidad, tengo un montón de dinero y me dieron una lagrima y digo no no voy a mezclar la planta, voy a vender los tesoros la broca en el cuchillo de combate y me compro la killer 7 y no compro recursos porque ya tengo, ya voy completo te me voy a vender la tuerca rip ok Y no hace falta vender la planta Yo ya sabía que te da mucho dinero Tengo que asignarme las granadas y la killer ahorita No se me olvide asignar ambas cosas Grande Preferí ir por el drop que la vida Vale mierda ¿Te recuerdas la lucha en la lluvia? Nosotros no hemos conseguido vivir Vámonos con tu corazón, no piensas Eso fue lo primero que me enseñaste ¿Estás listo para morir? No soy un parque de cobertas, ¿verdad? ¿Cómo te olvidaré? No soy un parque de cobertas ¡No! ¿Estás vivo, ¿verdad? ¡Verdad! 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 ¿Estás realmente haciendo esto? ¡No es tarde! De hecho, ocho balas de mag no es posible No teillion o no si voy a checar los drops de aquí por si sale una magnum, una magnum, una heavy buena heavy ¿Estás listo? Vos te hay que comprar la mierda de Heavy No tengo pesetas tampoco, que vendo Que puedo vender rápido Mierda, me estoy chocando Que puedo vender Voy a vender los recursos pequeños Que están hasta abajo A la mierda los recursos pequeños La tuerca, la tuerca no vale tanto Ocupo 12.000 Voy a vender la tuerca La tuerca y la mierda de recursos pequeños De hecho los recursos grandes no los ocupo Lo primero que esté, hasta abajo Este también no me olviden Ahí está, nos arreglamos de los problemas Vendimos la mierda de mira Espero haber vendido la normal y no la térmica Ok, tengo la térmica todavía Capaz de lanzando una Heavy aquí Mike, porfa Gracias Esta vez no voy a trolear con las Heavy como el otro día Lo prometo Sorry, bad traffic One Combat Chopper compliments the Hunnigan Call me back And I'd show these assholes what we got Hunnigan I know you are Oh yeah, more customers Blow them into an open area Ok, claro, si, claro 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 que sí, juego Claro, hace peor de tiempo Comprando la mierda de receta Claro. ¿Por qué no? Oh mierda. De hecho voy a craftear barras de Magnum ahorita. Voy a craftear a Magnum mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, el tutorial no. ¿Cuánto tiempo perdimos en esa parte? Porque crafte balas de Magnum. ¿Cuánto tiempo perdimos en esa parte? ¿Qué es lo que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estamos fuera de combate desde aquí. Esto es bueno. Vamos a salvar un poquito más de tiempo. ¡Ahí está! Quiero asegurarme de que esquipe eso. ¡Ahí está! 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 ¡Ay está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Sus 45! ¡Se pudo! ¡Por fin! ¡Se ve hitting flash! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! No pasó mucho tiempo en realidad, pero esto ya se sintieron eternos de no poder llegar ni a la isla, se los juro. Misión accomplished, ¿verdad? No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo, si estás interesado. ¡Ni me di cuenta de la hora! Incluso si pudieras usar una lección en seguridad de cero. ¡Vamos a casa! 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 No hay muchísimas ganas ustedes por estar aquí. ¡He ty cenbodas! ¡44 con 50, eh! ¡Nos quitó un segundo, Hunigal! ¡Gracias Hunigal! ¡Nuevo récord! Una hora con 44,50 ¡NADA MAL! Pero perdimos un montón de tiempo en esta partida. Bueno, en realidad no perdimos tanto tiempo Hicimos sub 34 Para llegar al castillo Donde perdimos todo el tiempo fue un castillo Waterhall y Gloria a las plagas Y en donde está el gigante Perdimos un montón de tiempo Y ya de ahí en fuera No me fue tan mal, la verdad No manches